Les voy a dar otra noticia, y esta noticia ha sido de última hora. Se van a quedar ustedes con los pelos como escarteas. Porque es que lo de esta chusma no tiene nombre, amigos. Y es que la asesora que tenía, o la secretaria que tenía Begoña, que formaba parte del séquito de Moncloa, tenía una hermana. Y mire lo que dice la noticia. Dice, la hermana de la asesora en Moncloa de Begoña Gómez era coordinadora del máster de la Complutense. ¿Cómo se les queda a usted el cuerpo? Todo en casa. Aquí la familia, el marido, el primo, el tío, el hermano. Nos repartimos aquí el dinero de todos los españoles. Esto sí que ya es de Aurora Boreal. ¿Esto es la familia? Lo dice usted, sí que es una mafia. Y no más, es que eso consiste. Esto consiste en eso. Es decir, si no lo vemos ya, ahora la cuestión es, ¿qué hacemos con todo esto? Porque como estábamos hablando antes fuera del micrófono, lo decimos, lo denunciamos, luego llega alguien, se subviene muy arriba y dice que esto es el fin del mundo. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, bueno, este tema como está judicializado, pues ya veremos dónde termina. Porque efectivamente no va a quedar ahí. Antes comentaba usted que efectivamente ahí, si es una funcionaria y dependía de, puede ser de Oscar López o de Bolaños o no sé si incluso de Iván Redondo en otra época, depende del tiempo que haya estado. No, evidentemente, ellos son responsables porque ese funcionario estaba trabajando para una actividad que no era propia del ministerio. Y eso, pues, en fin, eso lleva aparejados una responsabilidad de la que van a tener que ellos dar cuenta. A ver, aquí es que hay una cosa muy fácil. Pedro Sánchez, no, mi mujer hacía su trabajo como cualquier ciudadana. Muy bien, tiene derecho a hacer su trabajo como cualquier ciudadana. Pero como cualquier ciudadana tiene que hacerlo por sus medios. Lo que no puede ser es que utilices la infraestructura de tu esposo, que es presidente del gobierno. No tenía ni siquiera que haber trabajado en Moncloa. Te buscas una oficina fuera de Moncloa, en algún sitio. Y cuando llega la hora del trabajo, te vas a la oficina y trabajas desde allí. Y, por supuesto, si tienes que tener una persona que sea tu asistente personal o lo que sea, una secretaria, lo que sea, puedes tener lo que quieras. Pero lo que no puede ser es que sean funcionarios de la administración pública. Usted se va a una oficina que paga usted con su dinero y contrata a las personas como hace todo el mundo cuando quiere emprender y cuando quiere montar una pyme, una pequeña o mediana empresa. Cosa que ella no ha hecho, porque estaba utilizando toda la estructura del gobierno y del Estado. Y eso es un delito. Y esto casi es peor que todo lo anterior. Porque a lo mejor resulta que no es grave, grave, gravísimo, pero efectivamente lleva aparejado probablemente una pena y una condena.